Cambiamos de tema para contarles que diputados oficialistas denunciaron hoy que 12 convencionales de la lista del pueblo y el Frente Amplio habrían recibido el IFE además de su sueldo. Más de la mitad de ellos salió a defenderse explicando que habían hecho la solicitud para que los sacaran de este registro social de hogares, pero que sería el sistema el que habría estado sin actualizarse. Una nueva polémica golpea la convención. Son 12 los constituyentes, miembros de la lista del pueblo y Frente Amplio que recibieron el IFE además de su sueldo de 2,5 millones de pesos. Me retiré del registro social de mi madre precisamente porque ella era jefa de hogar y percibía mi ingreso familiar de emergencia porque yo era estudiante. Valentina Miranda es una de las que figura en la lista, sin embargo aclaró que ella nunca recibió el dinero, sino más bien su madre. Además afirmó que hace tres semanas renunció al registro social de hogares. Y ya no es nuestra responsabilidad que el sistema no se haya actualizado, que se haya cursado el pago. La lista la integran también Damaris Abarca, Mariela Cerey, Tatania Urrutia, Constanza San Juan, Giovanni Grandón, Alejandra Pérez, Rodrigo Rojas Bade, Cristóbal Andrade, Vanessa Jope, Helmut Martínez, Camila Zárate. La denuncia, la mayoría de ellos explicó los motivos por los cuales recibían el beneficio. Mi IFE fue ahora de 546 mil pesos con cinco integrantes en mi familia, donde nuestro único sustento hasta julio. Hay un tema de no actualización y esto fue probablemente tomó junio. Los convencionales asumieron el 4 de julio pasado, por lo tanto la dieta comenzó a llegar recién a fines de ese mes. Fueron los diputados Karim Luc de Renovación Nacional y Cristian Lave de la UDI que les encargaron a un equipo investigar el pago del beneficio. Deberían haberse automáticamente salido sobre todo aquellos que ni siquiera calificaban ya con ese monto de acuerdo al núcleo familiar que ellos informaron en el registro social de hogares. Tiene probablemente a lo mejor un requisito legal, pero tiene que ver que cuando uno pasa a ser una autoridad no puede hacer uso y beneficio de la ayuda del Estado. ¿Cómo solicitar el IFE universal? La única excepción son quienes estén con un ingreso mayor a 800 mil pesos líquidos por integrantes del hogar. Así explicaba el gobierno hace unos meses cuáles eran los requisitos para postular al IFE universal. Las personas que ganan sobre 800 mil pesos no califican para la ayuda del Estado. Sin embargo, son varios los convencionales que antes de ser electos recibían ingresos inferiores a ese monto. Ganaba alrededor de 550 mil pesos. Estoy viendo el mecanismo de poder devolverlos. Una vez siendo electo como convencional constituyente, nosotros pensábamos que esa actualización se iba a dar de manera automática en el sistema. Del registro social de hogares nos dicen que eso no es así y que uno tiene que hacer la actualización de datos. En agosto apenas supe que me iba a llegar un pago del IFE. Llevé una carta y fue entregada en la oficina de partes del Ministerio de Desarrollo Social el día 16 de agosto. A nombre la envié dirigida a la ministra Carla Rubilar. Tuve respuesta de que mis pagos se habían bloqueado. Desafiliación que ellos realizaron en el registro social de hogares pero que aún no se ha actualizado en el sistema. Además afirman que los dineros serán restituidos. Otra de las personas que también habría recibido el beneficio es el cuestionado Rodrigo Rojas Bade. Sin embargo, como se observa en este documento, el 6 de agosto solicitó que lo eliminaran del registro social de hogares. El gobierno siempre tiene que velar porque los beneficios sociales sean entregados a quienes corresponden. Por supuesto que habrá que distinguir aquellas situaciones de miembros de la convención que hayan recibido el IFE antes de ingresar a la convención. Expertos señalan que aquí el problema es más bien el diseño de la política pública, que no impide que un convencional u otro cargo público reciba el beneficio. Tampoco se contempló que había restricciones para los funcionarios públicos porque recordemos que estas ayudas, en el caso de los bonos, primero estaban focalizados las personas y después en el grupo familiar. A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Social señaló que una vez recibido el beneficio, incluso si mejora su situación socioeconómica, seguirán percibiéndolo los meses siguientes. Aún así, se puede hacer una solicitud para dejar de recibir los ingresos e incluso restituirlos a través del Instituto de Previsión Social.